¡Gracias! En un diario de mujer me encontré Lo recogí, lo leí y lloré Un imposible fue su vida Su decepción llegó hasta el fin Eso y mucho más leí Por un amor en igualdad Apostó y perdió Y sin embargo lo dejó de luchar Fingía ser feliz en su entorno familiar Y en un duelo interno escribió Voy a salir de esta prisión Del mundo al que me uní No soy feliz Voy a alcanzar mi libertad Que está esperándome sin temor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!